Gustavo Villalba es director de turismo, en este caso concejal electo por Unión por la Patria. Bueno, Gustavo, hace mucho que no hablábamos. En principio, ¿cómo estás vos? ¿Y cómo te estás preparando para jurar el domingo? Muy bien. La verdad que trabajando primero en la parte privada, lo hemos hecho durante los cuatro años después que hemos terminado la gestión. Lo es muy bien, tranquilo, en lo que es lo mío, en la venta y eso. Y ahora preparándonos para la etapa nueva, ya con más cosas sabiendo un montón de que cuando me tocó era muy distinto. Al principio me sentí perdido porque realmente es distinto el consejo. Una cosa es estar en gestión y otra cosa es el consejo. Yo siempre les recalco porque es muy distinto la vorágine. Dentro del recinto tenés que tener tus tiempos. Bueno, ¿qué esperás de este consejo deliberante? Imagino un diálogo sano, discusiones válidas. ¿Cuáles son los temas que te preocupan, que querés traer, seguridad, trabajo? No, o sea, todos sabemos que la seguridad es muy importante en cualquier lugar de nuestro país. Y el trabajo también es importante. Ojalá pudiéramos traer trabajo. Vamos a tratar de charlar con varios sectores para tratar de traer. Y el turismo me tiene preocupado, la laguna me tiene preocupado porque es algo que hablamos entre todos y realmente no le estamos dando lo necesario. Yo siempre en campaña he dicho que tenemos que trabajar todos juntos para el turismo porque la laguna es de todo. Entonces, que después esté este gobierno durante cuatro años y el que sigue o si continúa el mismo, pero seguir con una política sobre lo que es el turismo. Yo creo que está muy descuidado en este momento. Entonces, una de las problemáticas que vas a tratar abordar de comienzo será el turismo. Sí, sí. Aparte estamos en la época. Vamos a tratar de ayudar, de que nos escuchen, de tratar de brindar ideas, que de eso se trata. Y del Consejo Deliberante, ¿qué esperás? Como te decía, ¿un consejo con diálogo, discusiones válidas? Mirá, esperemos que sea con diálogo. Creo que todos tenemos diálogo. Estamos en minoría, somos una minoría, pero esperemos que seamos escuchados. Eso es lo que anhelamos y tratar de contribuir para que la gente de Monte esté mejor. A nivel país, lo último, bueno, la gente se inclinó por Javier Milei. ¿Qué modelo de país anhelás a partir del 10 de diciembre? ¿Esperás? ¿Soñás? Bueno, lo que esperamos, la gente eligió muy bien. Ellos, creo que estaban, el 56% eligió el gobierno nuevo que entra. Nosotros teníamos otro tipo de opinión en cuanto al respecto al gobierno que queríamos. La gente, vamos a tratar de acompañar. También nos vamos a aceptar locuras. Sí, en realidad es así Federico. Y bueno, me toca suplantar a personas como Sandra Mayol, como Silvina Basigalupo, que para mí son referentes muy buenos. Bien. Gracias, Gustavo. Gracias a vos, Fede. Gracias. Gracias.